Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, qué mejor manera de acabar este inicio de semana, este lunes, con el primer trailer, y falta todavía un año, porque no se estrena hasta mediados de julio del año que viene, porque se atrasó tanto la séptima como la octava parte, de Misión Imposible. En este caso, Misión Imposible 7, o Misión Imposible Final Parte 1, y Final Parte 2. Bueno, eso ya lo veremos. Entonces, estoy preparado aquí para hacer una trailer reacción. Curiosamente, ayer puse aquí en el canal, os dejo la tarjetita, un vídeo, un ranking, con los 40 películas de Tom Cruise, de cuáles son las que más me han gustado, las que menos, espectacular, excelente, las que no había visto, y todas esas cositas, ya os digo, lo tenéis en el canal disponible, para poder verlo. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho, ya sabéis que las trailer reacciones son rápidas, y espero, y espero que me convenza, porque Misión Imposible es una de mis sagas favoritas del cine de acción y de espías, junto con James Bond. Y la verdad que tengo muchas ganas de verlo, porque como os comenté en ese vídeo, desde la 3, hasta la 6, para arriba, todo para arriba, y a ver si la 7 esta promete tanto, como se comenta. Así que si os parece bien, me voy a poner los cascos, y vamos a ver el trailer de Misión Imposible 7. No sé qué subtítulo tiene, ahora lo veremos. Bueno, pues ya lo veis, estoy aquí ya preparado con los cascos, me voy a dar un poquito de volumen, y bueno, a ver qué nos depara esta Misión Imposible 7, penúltima entrega de la saga de Ethan Hank. Le vamos a dar en 3, 2, 1, Oggi. Paramount. Skydance, producida por JJ Abrams. JJ Abrams, sí, y Bad Robot también. Bueno, y Festival, ese de la moto seguro que es él. A ver. Uf, hostia. Mira, Rebecca Ferguson. Capitana Carter. Hostia, ¿por qué le falta, ¿por qué le falta un ojo? Uy, 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 uy. A ella le falta un ojo, eh. ¡Eso es en Roma! Vamos a ver... ¡Hostia, virus superchungo en 2023! ¡Hostia, lo que hace con el Cinquecento! ¡Vaya tela! ¡Tom Cruise! ¡La música, la música! ¡Hostia, aquí va a haber mucho, mucho piño, eh! ¡Guau! ¡Espectacular, mira! ¡Homenaje a Misión Imposible 1! ¡Madre mía, mira, mira, mira! ¡Los pelitos de punta! ¡El salto que pega! ¡Venga! ¡Misión Imposible! A ver cómo se llama... ¡Sentencia mortal! ¡Parte 1! ¡Parte 1! Digo que tengo 48, yo estoy destrozado. Y el pájaro está en plenas facultades. ¡Impresionante! ¡Cositas! ¡Cositas que he visto! ¿Por qué sale Rebeca Ferguson con un parche? Como si le hubieran saltado un ojo. O a lo mejor es que va disfrazada. Tiene buena pinta, ¿eh? Gases ahí extraños, matando a gente en habitaciones. Sale Capitana Carter, que ya se vio en algunas imágenes, por las calles de Roma a saco, con el 500 ese destrozándolo. Saltando en caída libre con lo de la moto, que eso también creo que se ha visto alguna foto por ahí, alguna imagen. Tiene pintaza. Tiene pintaza. Sentencia mortal parte 1. O sea, que se quedará con un final, el hangar total, seguro. Seguro, seguro, seguro. Tom Cruise está... Vamos. Más de actualidad que nunca, ¿eh? Mira que le llovieron palos cuando en el rodaje de la peli despidió a uno por el tema de las mascarillas, el COVID y todo el rollo. Que de la marinera, las medidas que tuvieron que tomar, va a seguir rodando y aún así tuvieron que parar varias veces. Y el tío no... Vamos, es productor de las pelis y no deja pasar ni una. Pero tú fíjate, esta semana, justo el jueves, Top Gun Maverick. 30 años después, prácticamente. En 86, al 2026, más. Más. En el 2026 hará 40 años. O sea, tiene la película 36 años. Y te pone hoy el tráiler de Misión Imposible 7, vamos a llamarla. Va a flipar, va a flipar. Bueno, ¿qué esperáis de esta película? ¿Qué os ha parecido el tráiler? A mí me ha dejado loco, me lo tengo que ver unas cuantas veces para pillar detallitos y cositas guapas que salen. Y nada, dejar comentarios, suscribiros, dar like, compartir. Y esto ya os lo digo, es una tráiler reacción rápida. Que, por cierto, esta noche, madrugada del martes, ya a las 2 o 3 de la madrugada, ponen el segundo tráiler de Thor Love and Thunder. Mañana, por la tarde, seguramente, mediodía, las 4 por ahí o las 5, tendréis mi tráiler reacción. Así que, estaros pendientes. Que se vienen muchas cositas en mi canal. Sobre todo, últimamente, tráiler reacciones. Empezamos como en la semana pasada. La semana pasada, hubieron 3. De momento esta y mañana Thor. Y espérate. Como digo siempre, estoy esperando ya el tráiler de Spendable 4. Los mercenarios. Sylvester Stallone, escúchame. Pónmelo, por favor. O el de Samaritan. Que ya se empezó la promoción. Que la estrenáis el 26 de agosto. Uno de los dos. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!